Exigen que Turquía sea expulsada de la alianza. Cada vez son más las voces dentro del establecimiento político estadounidense que están demandando que el Estado turco sea puesto al margen del bloque militar occidental debido a su insumisión a los intereses de Washington. La última postura del gobierno de Áncara que desafió los designios de la Casa Blanca es su abierta oposición al ingreso de Finlandia y Suecia al Tratado Bélico Atlantista, una posición que obedece estrictamente a la defensa de los intereses nacionales del Estado turco y que, pese a ello, ha desatado en la capital estadounidense una ola de críticas contra el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Turquía cosecha enemigos por oponerse a los designios de la Casa Blanca. El veto, ya anunciado a la admisión de Finlandia y Suecia en la alianza, que ya ha sido anunciado por el gobierno turco, causó un gran disgusto en la comunidad vinculada con la política exterior en Washington. Uno de los más duros críticos de la reciente postura de Ankara ha sido el experto orientalista Daniel Pipes, presidente del Foro del Medio Oriente, uno de los think tanks más influyentes de la capital estadounidense, quien opinó que el Estado turco debería ser expulsado del bloque militar. Durante una entrevista con el canal TVP Mundo, el especialista calificó las acciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan como un chantaje. Según el analista, Ankara está tratando de negociar para obtener ventajas políticas a cambio de acceder a una ampliación de la alianza. Pipes consideró que desde el año 1952 a 2002, Turquía fue un excelente socio del bloque. Pero en los últimos 20 años se ha vuelto un miembro totalmente contrario al mismo. El experto aseguró que el país musulmán incluso ejecuta una política hostil contra el tratado. Afirmó que el gobierno turco es un abierto enemigo de otro miembro del tratado, como lo es Grecia. Invadió una parte del territorio de Siria, amenazó a Europa con inmigrantes sirios y compró los complejos antimisilísticos S-400 fabricados por la potencia euroasiática. Pipes consideró que la política turca contra la incorporación de los dos estados escandinavos constituye prácticamente una autoexclusión del bloque. Ha llegado el momento de excluir a Turquía de la OTAN. Que se vaya a China e Irán. ¡Buen viaje! exclamó Pipes. El experto en Medio Oriente dudó incluso que Turquía sea capaz de cumplir sus compromisos con la alianza respecto al artículo 5 del tratado, el cual da fundamento al bloque al establecer el deber de la defensa militar colectiva para todos los estados óseos. Tengo grandes dudas de si los turcos acudirían en ayuda de, por ejemplo, Finlandia, Suecia o Polonia, sentenció Pipes, quien aseguró que el gobierno turco tiene su propio punto de vista. Una perspectiva muy vinculada a la óptica del islamismo radical, según resaltó. Afirmó que Turquía no tiene nada que ver con los otros miembros del bloque militar y aseguró que ese país pertenece más bien a algún tipo de alianza respaldada por Irán y no a una respaldada por Washington y Bruselas, algo que se ha hecho evidente con su veto a la expansión del tratado. El experto orientalista consideró que Erdogan tiene dos objetivos. Uno es aplicar la ley islámica en Turquía e influir en los otros países para que hagan lo mismo. El otro es retomar el papel de Turquía como la gran potencia de la era otómana. Por lo tanto, no tiene alealtad hacia nadie, aseguró. Las duras críticas del presidente del Foro del Medio Oriente, Daniel Pipes, sobre la oposición del gobierno turco a la inclusión de Finlandia y Suecia, desvalorizan las razones expuestas por Áncara para coordinar su veto a una nueva ampliación de la Alianza Atlántica. Entre las condiciones exigidas por el gobierno de Erdogan, a cambio de no boicotear las solicitudes de ambos países nórdicos, se encuentran que los gobiernos aspirantes condenen las acciones del partido independentista kurdo PKK. Áncara insiste en que los estados candidatos denuncien las acciones de las milicias kurdas, tanto dentro como fuera de Turquía, una petición que choca con el apoyo que varios gobiernos de la Alianza ofrecen a la rama siria del PKK, la cual percibe suministros de armas de algunos países óseos. Por otra parte, Erdogan demanda que tanto Suecia como Finlandia levanten el boicot a las ventas de armas a Turquía, que ambos estados decretaron en el año 2019, lo que ha cerrado las puertas al ejército turco a los ingenios bélicos producidos por la innovadora industria sueca. Otro requisito exigido por Áncara apunta no a Escandinavia, sino a Norteamérica, pues el gobierno de Erdogan aspira que Washington levante el veto a la provisión a Turquía de los avanzados y controversiales casas furtivos estadounidenses F-35. La administración de Donald Trump excluyó a Turquía del programa de dotación de estos aviones de combate luego de que Áncara adquiriera a la industria de defensa de la potencia euroasiática los sistemas de defensa antimisiles S-400, considerado el mejor del mundo. Turquía también aspira incorporar a su fuerza aérea varias decenas de nuevos ejemplares de la última versión de los viejos caza F-16, que en sus modelos más antiguos constituyen la espina dorsal de su flota de aeronaves de combate, con más de 200 aparatos que también planea modernizar con apoyo estadounidense. Ambas operaciones se encuentran paralizadas y perdidas en un limbo burocrático y político, a la espera que la administración Biden responda el pedido de Áncara, que ve con preocupación cómo sus casas envejecen sin contar con opciones de renovación occidentales amigables. La solicitud de Suecia y Finlandia le viene como anillo al dedo al gobierno turco, que aspira a destrabar sus programas militares que mantienen sin casas tripulados navales al nuevo portaaviones de su armada a cambio de no vetar la incorporación de ambos países. En ese contexto, Áncara señala que ahora considera un error el haber aceptado el regreso de Grecia a la OTAN en la década de 1980, ya que posteriormente Atenas se convirtió en un obstáculo clave en su frustrado expediente de adhesión a la Unión Europea. Esta confrontación de intereses a lo interno de la alianza militar occidental indica que no sería razonable esperar que Áncara cambie de rumbo y acepte la membresía de Suecia y Finlandia en el bloque belicista sin obtener a cambio la satisfacción de sus propios intereses. Y es que las tensiones geopolíticas en Europa se están acrecentando ahora aún más, teniendo como mar del fondo el actual conflicto bélico en el este de ese continente, con la probable nueva expansión de la alianza atlántica hasta las fronteras de la potencia de Euroasia. La solicitud formal de incorporación de Suecia y Finlandia al bloque militar, dos de los países que pregonaban una postura de neutralidad en los asuntos internacionales, viene a alterar aún más el dificultoso equilibrio de poderes sobre el cual reposa la paz internacional. La hipotética entrada de estos países escandinavos al bloque militar ha sido considerada por el país euroasiático como una amenaza, y en ese sentido sus autoridades advirtieron que la posible adhesión de Suecia y Finlandia acarrearía graves consecuencias militares y políticas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande